Tiene la palabra la diputada Alma Zapac. Gracias, señor presidente. Señor presidente, Juan Bautista Alberdi señaló que importa que las leyes sean brillantes y no han de ser respetadas. Lo que interesa es que se ejecuten, buenas o malas, pero que se ejecuten. Que se cumplan las normas, que se respete el contrato social es la base de funcionamiento de toda sociedad. No se puede beneficiar a quienes violan y evaden las normas. Voy a acompañar con mi voto este proyecto al que se lo puede definir con pocas palabras. Es un proyecto justo. ¿Por qué? ¿Por qué es justo en este momento de profunda crisis la ayuda del Estado a las empresas para que puedan seguir produciendo, generando riqueza y trabajo nacional, se destina a quienes contribuyen con la comunidad a la hora de pagar sus impuestos? Quienes deciden llevar sus dineros a los países que son considerados paraísos o guaridas fiscales lo hacen porque se benefician con una baja tributación por la protección con normas de secreto bancario y con barreras para cooperar con tribunales de otros Estados, carencia de controles contables y mecanismos laxos con la Constitución, funcionamiento y liquidación de una sociedad, legitimizando esta actitud desde una lectura economicista basada en estrategias racionales para maximizar beneficios y ganancias. En este marco, una política de transferencia de recursos públicos hacia estas empresas constituye un incentivo perverso que amplifica sus efectos nocivos. Y también se termina incentivando la competencia en condiciones desiguales entre sociedades que optan por una carga tributaria menos versus otras que de buena fe se ajustan al régimen tributario nacional, bastante pesado, por cierto. Por esto considero que esta ley que aprobamos hoy es justa. Francia, Canadá, Dinamarca, Polonia y Austria, entre otros países, han sancionado normas con el mismo espíritu. Pero considero que esta circunstancia también nos debe invitar a reflexionar en positivo sobre las condiciones que debe brindar nuestro país, no sólo para evitar la fuga de capitales, sino para que los mismos se inviertan en el territorio nacional, que contribuyan a la producción y al trabajo de los argentinos. Y para eso debemos generar certidumbre y seguridad jurídica. En este contexto de globalización no es atacando al capital como se atraen inversiones. La población está esperando mensajes claros, mensajes coherentes, previsibles y que den sobre todo, como he señalado, certidumbre. Esa es la principal crisis, la crisis de la incertidumbre. La incertidumbre paraliza y al hacerlo es una máquina de generar pobreza y quitar calidad de vida a la gente. Necesitamos en forma urgente salir de ahí. Certidumbre y previsibilidad deben ser los patrones que guíen los importantes debates que tenemos por delante. Tenemos que generar las condiciones para que el país vuelva a producir. Tenemos que hacernos cargo, señor presidente. Mucha gente lo está esperando. Y las señales deben ser dadas por la política. Hoy más que nunca es necesaria la buena política, la que pone en el centro a la persona humana y el bien común, al ahorro, la inversión y la generación de trabajo. El camino no es seguir construyendo muros y ampliando grietas que dividen, sino convocando al diálogo en el respeto a la diversidad, buscando consensos y generando políticas de Estado. Si desde la política no damos este paso y generamos estas señales, no habremos aprendido nada de esta nueva crisis. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.